Sergio Bravo, director del Instituto de Regulación Económica y Finanzas de la Universidad ESAN, ni más ni menos. ¿Qué tal, doctor Bravo? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días. Bueno, hay una serie de temas para conversar, pero me parece este tema que acabamos de enumerar en el diario de gestión, que habla sobre la banca y la carga de los morosos, 1.800.000. ¿Qué está pasando? Bueno, la banca en este momento todavía mantiene índices de morosidad baja respecto a cómo se controla la banca. Sin embargo, conforme uno va desarrollando un país y va aumentando los créditos, siempre hay que tener mucho más cuidado porque finalmente se podría estar incubando un problema. Pero por ahora todavía hay tranquilidad respecto a este tema. ¿Es manejable esa cifra tan alta de morosos? Sí, es manejable. Es manejable. La morosidad no significa que sea todavía calificado como un crédito, digamos, que no se pueda pagar. La morosidad significa demoras en el pago. O sea, digamos, todavía no es un problema crítico. Cuando ya empieza a entrar al problema de no pago, entonces se convierte en un problema, digamos, más serio. ¿Qué significa para usted, quisiera que nos haga un análisis, porque para esto lo hemos invitado, el octavo foro económico mundial que se desarrolla a partir de hoy en nuestro país? Yo creo que es algo importante haber, digamos, sido sede o ser sede del Foro Económico Mundial para América Latina, el octavo, donde hay presencia de más de 700 participantes mandatarios, pero sobre todo por los temas, ¿no? Se van a tocar temas de innovación social, de competitividad, de innovación, de desarrollo sostenible, de recursos naturales, de energía y minería, con lo cual, digamos, muestra una preocupación grande de lo que son factores ausentes dentro de lo que es el desarrollo económico de nuestro país y también de América Latina. Bien, Lucho. Sí. Es interesante la gran cantidad de personalidades que tenemos participando en este foro. ¿Cuál es la ventaja para Perú no solamente de ser la sede, sino también de lo que puede quedar para nuestro país, producto de las decisiones, de las determinaciones que se tomen en este evento? Yo creo que es importante para nuestro país y para América Latina en su conjunto, que son los que están asistiendo a este evento, ¿no? Yo creo que, en el fondo, es una buena, es un buen momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer, ¿no? Dentro de lo que hace, digamos, el Foro Mundial de Competitividad es medir varios factores en los cuales podemos tener ciertas ventajas y otros en los cuales estamos retrasados. Un poco, digamos, recordando a Paul Kruman cuando decía y analizaba el sudeste asiático hace más de 30 años, decía, por ahora es pura transpiración, pero con muy poco de inspiración. Nosotros creo que estamos ahora en la primera etapa, cuando son los cinco primeros factores básicos en los cuales se desarrolla un país, como por ejemplo es el tema institucional, ¿no? El tema de infraestructura, el tema, digamos, del ambiente macroeconómico y el tema de salud y educación primaria, ¿no? Por ejemplo, el tema institucional, en la década de los 90 empezamos una gran reforma en términos de, por ejemplo, liberar la economía, en términos de estructura, por ejemplo, del sector de energía, ordenarlo, definir que los ministerios son más entes regulatorios que entes ejecutores, trasladar la responsabilidad a través de procesos de privatización a, digamos, al sector privado, la responsabilidad de conducir las empresas que lleven adelante el tema, digamos, productivo. Y de ahí pasamos a una época, digamos, en el gobierno de Toledo, de gran desarrollo de infraestructura a través de concesiones. Tenemos la interoceánica norte, la interoceánica sur, el muelle, digamos, el muelle sur que fue el primero adjudicado en ese momento, las bambas, tenemos Bayobar, todo un proceso grande que se empezó, digamos, a, empezó a madurar en ese momento y fueron más de 80 proyectos de envergadura que se colocó. Y luego, ya, digamos, estamos decayendo en los índices a partir de lo que es el tema de salud, que por ahora esa gran reforma no se ha desarrollado, y tampoco el tema de educación. Doctor Bravo, si bien es cierto, hay un reconocimiento mundial del crecimiento económico que viene sosteniendo el Perú desde hace un buen tiempo, ¿cuáles son las ventajas para nuestro país de que este foro mundialmente conocido y reconocido se realice en esta oportunidad aquí? O sea, yo creo que es, como digo, un momento para reflexionar sobre lo que nos falta, que son los temas de innovación, los temas de educación, digamos, ya de posgrado, la educación, digamos, que es el entrenamiento en el trabajo, mejorar la eficiencia del mercado de bienes, discutir sobre el tema laboral, discutir sobre el tema tecnológico, todos esos factores que, acompañados con un desarrollo en un momento, podrán mejorar los índices de competitividad que tiene nuestro país y América Latina, ¿no? Adicionalmente, es el tema innovación, que es la última etapa cuando un país ya mira el tema de desarrollo, pero discutir de ahora para prepararnos para esa etapa, eso es bueno de toda, digamos, toda extensión de este tema, ¿no? Muy bien. En las últimas décadas lo que se ha visto son muchos los procesos de privatización, pero sin embargo, en Latinoamérica particularmente hay algunas corrientes que parece que estuvieran revirtiendo esto y se ha dado algunos procesos de privatización de algunas empresas, ¿qué tanto puede afectar esto la corriente que hemos iniciado hace décadas y que nos está llevando a ubicarnos en el contexto regional como naciones que están buscando realmente el desarrollo? Yo creo que en América Latina hay un contexto de países que están en el Pacífico principalmente y países que están, digamos, en el lado del Atlántico, excepto Brasil, pero en el lado del Pacífico han sido muy consistentes, digamos, en mantener su estructura productiva, su fortalecimiento del sector privado, que finalmente es mucho más eficiente para llevar adelante la tarea productiva. El Estado tiene la labor de ser director, pero como yo explico a veces, uno cuando es una orquesta sinfónica o es director o es el trompetista o es el pianista o toca el saxofón, pero si quiere ser director y a la vez ser parte, digamos, de la orquesta, algo no va a funcionar bien. Y el Estado ha estado estructurando su, digamos, su forma de trabajar a partir de este principio, dirigirse, tener el rol más importante, pero la parte operativa dejarlo, digamos, en temas de las organizaciones privadas, ¿no? Digamos, hay otros movimientos a nivel de, digamos, de América Latina que rescatan otra visión de país, respetable, por cierto, pero los índices de competitividad muestran que los del Pacífico están mejor, Colombia, Chile, Perú y México ahora que está haciendo reformas muy importantes, muestran un índice mucho más avanzado que los otros países. No es el mejor camino ese, entonces, el de retornar a las expropiaciones y, en fin, esa política de los setentas. Yo creo que ya hemos avanzado, han pasado 30 años, digamos, del término de ese tipo de políticas, yo creo que va a avanzar mucho. Estábamos siguiendo justamente las imágenes de TV Perú, esta obra gigantesca, ¿no? Que va a darle modernidad a Lima, sobre todo, este primer tramo del tren, del metro, ¿no? Línea 1 del tren. Esta era línea 1, es tren eléctrico. Justamente estábamos conversando con el doctor Sergio Bravo, nos decía que a nivel de institución como BESAN, ¿ustedes estaban asesorando esta parte de esta línea, este tramo? La línea 2. ¿En qué consiste ese asesoramiento? Bueno, nosotros asesoramos conjuntamente con Geodata, que es una empresa italiana, en la parte de ingeniería ellos y nosotros en la parte de asesoría de transacción para lo que es la colocación de la línea 2 del metro, que va desde el Callao hasta Ate y tiene un ramal al aeropuerto, ¿no? Ya, ese es el metro 2, ¿no? La línea 2, la línea 2, exactamente. La línea 2, ¿cuándo comienza? La construcción estará empezando el próximo año, ¿no? Hay inicios del próximo año. ¿Cuántos kilómetros son? Más de 30 kilómetros. Más de 30 kilómetros hasta Ate. Bueno, son obras que realmente Lima necesitaba, ¿no? Ah, hace tiempo, hace tiempo. Fíjate, esas imágenes que estamos viendo, ¿no? Increíble. Esa es la línea 1 del tren eléctrico, impresionante en términos de obra. Ahora, esto es a superficie, el metro, la línea 2 es subterráneo, ¿no? Subterráneo. Totalmente o va a tener partes a nivel. Muy poco, muy poco. Sí va a tener... ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Por dónde va a pasar esa...? Ah, viene, digamos, de Ate, entra a, digamos, a cerca de Grau, para los 28 de julio, va hacia la estación central. ¿En qué momento, en qué momento ingresa...? No, todo es subterráneo. Ya, desde Ate ya viene subterráneo. Ya viene subterráneo. Entra a la estación central, luego baja a Bolones y baja, digamos, por Venezuela, y se desvía alrededor del estadio San Marcos hacia la Colonial y por la Colonial va hacia el Callao. Y ahí hay un desvío de la Colonial por Fawcett hacia el aeropuerto. Todo en su terreno. Impresionante. Sí, realmente, pues, este sistema de transporte moderno es lo que actualmente se está utilizando en las grandes capitales del mundo, ¿no? Desde que se inició hace más de un siglo en Londres. Exacto. Y, increíblemente, nuestro país recién está ingresando. Recién estamos ingresando. Bueno, ha sido la línea 1 lo que inició, luego ahora el metro y se vienen tres líneas más que el gobierno va a convocar. Y la que pasa por detrás del río Rimac, por subterráneos, es también parte de este... Línea María. Ah, la línea María es una obra, digamos, que va hacia el aeropuerto. Y la nueva vía del sur, que es un eje, digamos, el más grande que ha hecho la municipalidad, que es Panamericana Norte, Panamericana Sur, y una nueva vía expresa hacia Chosica, ¿no? Sí, pues, que va a cruzar Barranco. Buenas primicias, doctor Bravo, ¿no? Muy bien. Cosas que están ahí, pero que no... Nadie, pues, este... No se conoce muy bien, ¿no? No se conoce mucho. Muy bien. Muy bien. Vamos a agradecerle más bien su participación y salimos con otros temas importantes interesantísimos. Pues, por cierto, doctor Bravo, muchísimas gracias. Sergio Bravo ha estado conversando con nosotros, director del Instituto de Regulación Económica y Finanzas de la Universidad de ESAN. Y nos ha dado buenas noticias. Muy buenas noticias.